Es ingeniero química por la Universidad Complutense de Madrid y es máster en Administración de Empresas por la Universidad Politécnica de Madrid. Es además la jefe del laboratorio de IMAX-D de hormigones en SICA, España y es la responsable de los laboratorios de túneles y minas de la región sur de Europa y participa en numerosos proyectos nacionales e internacionales. Nos va a hablar de la tecnología de los aditivos para el hormigón que ya brevemente ha introducido María Teresa. Muchas gracias al Instituto Torroja por prestarnos esta presentación que espero… Yo quería comenzar explicándoos que llevaba muy poquitos meses trabajando en SICA España cuando vine a esta misma sala a una presentación sobre el mismo tema, los aditivos de unión. De hecho, las primeras transparencias las he tomado de aquella presentación. Las realicé en su momento Juan Izquierdo, que era el director de IMAX-D en SICA España y una última parte de nuevos aditivos la realizó Michael Danzinger, que ahora es el responsable de todos los aditivos dentro de SICA a nivel corporativo. Y terminó la presentación, me acerqué a Luz Granizo, que la conocéis muchos de vosotros, ha sido durante muchos años mi jefa, y le dije, por fin lo he entendido todo, porque llevaba muchos meses peleándome con el mundo de los aditivos de hormigón, que veréis es complejo y que mi intención en esta presentación es hacerla un poco didáctica y si al final de la presentación alguien ha entendido algo más de lo que tenía antes sobre aditivos de hormigón, me alegraré por ello. Entonces, un poco por ver las partes en las que he dividido la presentación, la clasificación habitual de los aditivos desde el punto de vista histórico se hace principalmente por su función química, los aditivos plastificantes y superplastificantes son lignosulfonatos, nazalenos, ahora los desarrollaremos más extensamente. Luego he querido introducir una pequeña clasificación según la normativa para ver todos los tipos de aditivos que existen y al final he añadido una tabla que creo que está muy bien sobre qué aditivos se debe elegir según la aplicación del hormigón que quedamos viendo. Esta primera clasificación general desde el punto de vista químico, bueno, un aditivo, la mayoría de los aditivos, más del 80% de los aditivos de los que vamos a estar hablando son plastificantes y superplastificantes, que no deja de ser un tensio activo que está interactuando entre la fase sólido que son los granos de cemento y el líquido que forman el agua y en este caso el aditivo que se sitúa rodeando estas. Luego explico más en detalle la forma de actuación de estos aditivos, pero un poco para tener la idea. Este tensio activo tiene un grupo hidrófobo, otro grupo hidrofílico y esa repulsión que crea entre las partículas es lo que hace que funcione esos granos de cemento que tengan esa manejabilidad que luego veremos y a partir de ahí los tipos que existen. Bueno, la historia de los aditivos de hormigón comparado con la historia de la piedra y la historia lleva muy poquitos años, pues más o menos como el Instituto Eduardo Terroja, unos 80 años, desde los años 30 en que aparecieron los primeros aditivos de la gama Plastimer que eran vaselinosuponatos, que solo eran capaces de reducir el agua en un 10%. Ahora explico un poco lo que implica el poder de reducción de agua de los aditivos. Años después, ya en los 70, aparecen las melaminas, los naftalenos con un mayor poder de reducción de agua. En los años 90, la gama SicaMEN 500 que son componentes vinílicos y ya en los últimos años, en el 2000, la gama BiscoCrete y hasta el año 2009-2010 la gama SicaPlast basadas en policarboxilatos. En este gráfico veis un poco esa historia a lo largo de todos estos años, la cantidad de agua y de cemento que se ha conseguido reducir hasta relaciones agua-cementos cercanas a 0,30 gracias a la gama BiscoCrete y esta reducción de agua, como han explicado en la presentación anterior, implica generalmente un aumento de resistencias considerable, que es lo que se va buscando en muchos casos. La primera generación de aditivos fueron los lignosulfonatos modificados. La producción es un producto secundario de la industria de la celulosa y del papel. A través de esa madera, alrededor de un 30% de la madera contiene la lignina, que a través de unos procesos, no es lignina así, es un lignosulfonato modificado, lo que se utiliza para aditivos de hormigón. Depende mucho que se utilice un tipo de madera u otra, se obtienen unos lignosulfonatos u otros. La reducción de agua que alcanzan estos productos suele ser bajita, suele ser como mucho un 10%, no se consideran superplastificantes porque para ser un superplastificante tiene que tener reducciones de agua superiores al 12% y el inconveniente que tienen son posibles retrasos de fraguado en el hormigón. Y recientemente también, en algunos casos, problemas de aire o fluido, según la formulación que tenga ese lignosulfonato, que deben ser corregidos con desaireantes. A veces en la propia formulación del aditivo hay que añadirlo de forma secundaria. Los naphthalenosulfonatos fueron la segunda generación. En este caso sigue siendo una materia prima que procede del proceso de refinada del carbón, es un producto secundario de esta industria y en este caso ya se conseguían reducciones de agua más elevadas, incluso del 20% en algunos casos. La gama en este caso recibe el nombre de Shikamen, por ejemplo he puesto Shikamen NF y la T significa muchos productos de túneles que se utilizan, principalmente porque en hormigón proyectado luego veremos que la compatibilidad es muy importante. Los naphthalenosulfonatos se han utilizado durante mucho tiempo en hormigón proyectado. Los productos de melaminasulfonados son dentro de la segunda generación, serían en reducciones de agua similares a los naphthalenos, pero son los primeros polímeros que ya se desarrollan sintéticamente y se organiza la molécula un poco en función del comportamiento que queramos tener. La ventaja en este caso son las resistencias que dan a edades tempranas pueden dar resistencias a 4 o 6 horas según el tipo de producto y entonces empiezan a ser utilizados en la industria prefabricada y en la industria del yeso, que en la industria del yeso se siguen utilizando mucho. Los copormilímeros vinílicos son la tercera generación, es una generación exclusiva de Shika, se producen en nuestras instalaciones de Shika Alcovendas que muchos conocéis en este tipo de reactores tienen ya un mayor peso molecular y el efecto plastificante por ello es mejor, llegan a reducciones de agua incluso del 30%. Y bueno, actualmente con la aparición de los policarboxilatos siguen teniendo bastante uso, la gama Shikamen 500 ha sido durante muchos años que es muy utilizada y pueden tener los mismos empleos que los policarboxilatos a reducciones de agua a lo mejor un poco más bajitas pero con un mantenimiento de la consistencia muy buena también. Y llegamos a los últimos que son los policarboxilatos, es la última generación de aditivos que de nuevo son polímeros sintéticos, pero estos ya son polímeros sintéticos decimos que a la carta, tienen una forma que se conoce generalmente como forma de peine en la que se suman los efectos electrostáticos y ya efectos estéricos importantes. Se producen también en unos reactores llamados de esterificación, tenemos también varios reactores de este tipo y gracias a esta forma que tienen y a su química llegan a reducciones de agua hasta el 40%, a consistencias mucho más elevadas durante el tiempo o en algunos casos se consigue por el contrario resistencias a horas tempranas, ahora lo veremos, pero el dato de que pueden ser que yo creo que el futuro de los policarboxilatos va por aquí es esa idea de crear un polímero a la carta según el caso concreto y la aplicación que estemos buscando. Un poco resumiendo el mecanismo de acción, bueno en este caso veríais la estructura de un policarboxilato tiene siempre un núcleo central que se conoce como backbone y las cadenas laterales que dependiendo del tipo de policarboxilato tendrán una longitud o un número de cadenas o una densidad de carga diferente. Y un poco con la misma idea que el primer dibujo explicaba, lo que hacen es que la atracción que se produce entre los granos de cemento, pues gracias a que se colocan en la superficie del cemento impiden esa atracción y consiguen una manejabilidad, un tiempo de trabajabilidad en el hormigón. Un poco por explicar de forma muy sintética cómo se produce un policarboxilato, pues partimos de ácido carboxílico que es el monómero, se produce un paso intermedio que es el ácido policarboxílico y luego según queramos introducir unas cadenas laterales u otras con, como os decía, con distintas longitudes, con más tiempo de polimerización, menos, con temperaturas de reactor, presiones y demás, se consiguen policarboxilatos muy diferentes unos de otros. Por esquematizar los usos que puede tener la tecnología de un policarboxilato, la tecnología viscocrete, veis en este gráfico la trabajabilidad, la manejabilidad de un hormigón que sería medida mediante un cono de abras o una mesa de sacudidas de un hormigón y en el otro eje vemos las resistencias. La tendencia uno es a reducir el agua necesaria en ese hormigón introduciendo este tipo de aditivos, reduces el agua, mejoras las resistencias para una misma manejabilidad o trabajabilidad de ese hormigón. Si lo que pretendemos es, por el contrario, con una relación aguacemento dada, mejorar su trabajabilidad, pues añadiríamos el producto en esta dirección, en la línea 2. Generalmente hoy en día lo que se utiliza es una combinación de las dos tendencias, que es la línea 3, que pretendes mejorar tu hormigón en cuanto a resistencias, bajando su necesidad de agua, pero también unas manejabilidades mayores que las que se utilizaban hace años y un cono de abras superior. Por explicar qué tipos de policarboxilatos, cómo los clasificamos nosotros, los llamamos reductores de agua, water reducers, los que producen un alto grado de manejabilidad y los que te producen un control de esa manejabilidad. En este caso estaríamos midiendo, por ejemplo, el cono de abras con el tiempo. Generalmente los aditivos que están en el mercado, la gama viscocrete, combinan varias de estas tecnologías para conseguir a lo mejor una curva como esta, que al final te dé un cono lo más estable en el tiempo posible. En este caso sería, por ejemplo, se buscaría un elevado mantenimiento de la consistencia, hay policarboxilatos que pueden generar un hormigón que sea 4 o 5 horas más trabajable y el uso sería principalmente en plantas de hormigón en las que el transporte del hormigón tiene que llegar a unas distancias concretas durante un tiempo. En la foto veis la medida del cono de abras, que es lo que se ha medido aquí durante 3-4 horas. O por el contrario, puedes combinar los policarboxilatos que sean mayores reductores de agua y que no necesiten ese tiempo de trabajabilidad para tener unas resistencias iniciales, por ejemplo, a 4 horas, a 6 horas, considerables. Aquí lo he puesto pequeñito y sin nombres, no tiene las referencias de cómo sería cada policarboxilato, pero que veáis la cantidad de polímeros diferentes de este tipo que se fabrican, esta sería la gama de SICA España, en otros SICA más o menos se producen los mismos polímeros, dependiendo de cada país, a lo mejor alguno más, alguno menos, y cómo los clasificamos según su poder reductor de agua, su poder de dar una trabajabilidad al hormigón, de ser menos sensibles a los sulfatos, que también es importante luego para algunos tipos de hormigón concretos, etc. En concreto, un viscocrete que produce altas resistencias iniciales a 4 horas, sería el viscocrete 3425, se utilizó en esta obra, en el puerto de la Coruña, en Langosteira, y he querido, a modo de ejemplo, dar algunos datos de ese aditivo. Se producían alrededor de 4 milímetros cúbicos al día de hormigón, en bloques de muy distintos requerimientos de resistencias, con este tipo de hormigón, con un cono de abrance, en este caso bajo, 4 o 5 centímetros que iba a ser vibrado, y se desmoldaban en 4 horas y en 12 horas. También depende un poco de las horas de trabajo del día, se requieren unos, unas horas de trabajo u otras, pero en 12 horas ya debían ser colocados en su sitio, con lo cual es un poco el ejemplo de la diferencia de un viscocrete que puede darte en una planta, como se veía en la gráfica anterior, mucho tiempo de manejabilidad, a una resistencia sinencial. Otros factores de diseño que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un producto. Bueno, pues hay mercados muy diferentes, sí que ahora mismo, más que nunca, está clasificada por los mercados a los que va dirigido cada producto, ¿no? Pues no puede ser igual un aditivo que va a una planta de hormigón, a un camión hormigonera, hay un tiempo de trabajabilidad, que un hormigón prefabricado, esta foto es de Drace, de las dobelas que se fabricaron para el Metro de Madrid hace unos años, en el que se utilizaba un aditivo, precisamente con una serie de reducciones, una característica de reducción de agua y unas resistencias. En este caso, en concreto, también se producía curado con vapor, como has comentado tú y demás, pero no podía, es un aditivo completamente distinto al que se necesita en otro caso. En hormigón proyectado necesitamos un tipo de aditivo bien sicamen, bien viscocrete, que le dé al hormigón generalmente un cone entre 18-20 para que sea transportable durante todo el túnel hasta que llegue al sitio de colocación y luego se añaden aditivos que veremos luego, acelerantes de fraguado para que en el momento en el que se proyecta, empiece el fraguado y se mantenga en el túnel. Y un poco por ver todos los tipos de hormigones que existen, así están clasificados en nuestro handbook, en el SICA Congress Handbook, que lo podéis consultar en la web. Todo este tipo de aditivos de hormigón, que son un poco los que al final he incluido en una tabla, el tipo de hormigones que existen y el tipo de aditivos que van a necesitar. Y otros factores ya como último punto para elegir un policarboxilato u otro, bueno, pues cada hormigón va a tener un tipo de cemento diferente, un poco por según la zona de producción dentro de la península ibérica, por ejemplo. Áridos, en este caso he puesto una foto de unos áridos de Canarias en los que desarrollamos un aditivo específico para este tipo de árido volcánico, Música Plast 780. Adiciones tanto en el cemento, ahora casi todos los cementos que no me llegan a mí en el laboratorio para hacer ensayos con adiciones, pero también adiciones al hormigón o al mortero. Por ejemplo, en este caso si estaba buscando un mortero autonivelante con cenizas, bueno, pues no es lo mismo utilizar un aditivo u otro. Entonces es muy importante realizar ensayos previos para ver esa compatibilidad. Según los materiales que vayamos a tener elegiremos un aditivo u otro. Se pueden hacer ensayos convencionales en mortero, en hormigón. En este caso concreto, por ejemplo, el mortero autonivelante se requería que tuviese una conductividad elevada porque es para hacer soleras para suelo radiante. Aparte de medir el aire ocluido, que era un requisito importante para que esa conductividad sea elevada, se mide también la conductividad del mortero endurecido y como equipo más singular para medir esa compatibilidad, he puesto una foto aquí del MinSor, lo he puesto más desarrollado. Es un nuevo equipo que tenemos en SICA para simular a escala de laboratorio el proceso de un hormigón proyectado y precisamente lo que estudiamos es eso, ver esa compatibilidad cuando añades un aditivo con un cemento concreto, nos llega el cemento del cliente, añadimos los aditivos, añadimos adiciones y las lleva y se puede proyectar en pequeña escala en unas celdas que miden temperatura, ultrasonidos y te dan una curva en continuo desde el instante cero en el que detecta un cambio de temperatura en la celda y a base de correlacionarlo con muchos hormigones reales se ha hecho una curva de hormigón equivalente lo que daría en la realidad. Pues es muy útil porque puedes ver qué tipo de aditivo con qué tipo de aditivo superclasificante quiero decir, con qué tipo de acelerante es más compatible o menos compatible te va a dar unas buenas resistencias, aquí comparamos distintos acelerantes, aquí comparábamos distintos tipos de cemento antes de llegar ya a unas pruebas en un túnel en el que el gasto de materiales y el peligro de que aquello no… he puesto esta foto por ejemplo para demostrar que nos pedían una dosificación, comprobar que la dosificación de un aditivo acelerante, en este caso la segunita L26 al 3% era suficiente, claramente no lo es porque el hormigón no endurecía en el tiempo, en un hormigón proyectado el fraguado tiene que ser en cuestión de segundos o muy pocos minutos. Y por último un poco haciendo vista la normativa que en estos últimos años se ha desarrollado para los aditivos de hormigón, morteros y pastas, pues no voy a entrar en detalle pero la norma 934 es la que regula este tipo de aditivos, bien para hormigón, para mortero albañilería, para ningún proyectado. He puesto algunos ejemplos de todos los aditivos que hay que meter en este caso cada uno en su cajita, uno es reductor de agua al plastificante, superplastificante, inclusores de aire, acelerantes o hidrófugos de masa que son muy importantes desde el punto de vista de durabilidad, también se ha dicho para que no haya esa… bueno se puede comprobar, luego cada tipo de aditivos tiene una norma y unos ensayos específicos, por ejemplo recientemente se ha incluido el grupo modificadores de viscosidad, sería nuestro Stabilizer 4R y en este caso como ejemplo el ensayo es un ensayo del porcentaje de segregación, como os estaba hablando antes un poco de cuando un hormigón sangra o segrega, en este caso se ve muy bien, esa pasta que se queda en superficie pasa por el tamiz y partiendo de un dato de que debe ser cercana, entre un 20 y un 30% ese porcentaje de segregación, añadiendo este aditivo se consigue que la segregación sea cero, prácticamente entre un 0 y un 1% sin alterar demasiado la consistencia del hormigón y afectarle a la resistencia. Yo creo que es un ejemplo que cada uno, los diferentes tipos que hay dentro de esta normativa en hormigón, luego pueden ser aditivos para mortero de albañilería, para tendones de pretensado como el intracreth, aditivos para hormigón proyectado que en este caso los más importantes son los acelerantes, se clasifican un poco también por la química, los convencionales, los antiguos son alcalinos, los más modernos a los que se está atendiendo ahora mismo en el mercado, son sin alcalinos como la sigunitalia de 63 o libres de alcalis y estos son los que producen ese acelerante, ese fraguado tan rápido que comentábamos anteriormente. Y luego destacar que también la normativa a veces no abarca todo, existen muchos aditivos que se quedan fuera del mercado C, algunos están en proceso como los reductores de retracción, algún día veremos esa normativa igual que ha pasado con los modificadores de viscosidad, otros no. Por ejemplo, SICA Control 50 es un reductor de la retracción, he puesto una gráfica que obtuvimos en el laboratorio para un caso concreto de una retracción medida en el tiempo incluso a 90 días, pues era capaz de reducir la retracción entre un 30 y un 40%. Y este aditivo, por ejemplo, fue especificado, todas las fotos que pongo son casos reales, concretos, pero no voy a explicar todas, no da tiempo. En el viaducto de Archidona, ADIF especificó este producto para el uso de los pilares prefabricados para esta obra concreta. Como ejemplo de un aditivo que no tiene marcado ni tiene por el momento ningún proceso de tenerlo, tenemos un SICA Percin 300 que es un mejorado superficial del hormigón. Actúa en esta fase, en la región interfacial, entre el molde del hormigón, que sería más bien la fase de la pasta, y te mejora la superficie, lo que es muy importante, por ejemplo, en el mundo del prefabricado, para tener unos acabados importantes y estéticamente aptos. Y bueno, esta tabla que os comentaba la he sacado de la monografía 16DH, pretendía traer unas cuantas, pero no he traído más que una, si alguien necesita alguna me lo puede pedir, si la enviamos. El tipo de aditivo que se debe incluir dentro de cada tipo de hormigón, pues en un hormigón convencional, veis abajo la leyenda pone uso posible, uso necesario, uso imprescindible. Un hormigón convencional puede emplear plastificantes, superplastificantes, pero si ya nos vamos a hormigones autocompactantes, hormigones de altas resistencias o de altas prestaciones, el uso de un superplastificante es prácticamente imprescindible. En los autocompactantes es recomendable, sí, muy recomendable pone moduladores de viscosidad para evitar esa segregación que hemos comentado. En hormigones, bajo agua también son necesarios moduladores de viscosidad, un poco porque veáis y esté claro en cada tipo lo más recomendable de cada aditivo. Y bueno, eso está.